Chabelita, Chabelita la de maguey Chabelita la de maguey ¿Cómo la ven? La que dice que ella nunca supo cuando fue señorita Ven, siéntate A ver si conocen a tus amigos, ustedes por allá paisanos Esta rubia venezolana Esta rubia me la encontré ahorita Al ratito me la paga Yo comer a su amigo, si se liberó el cielo Por eso yo les vivo, si se liberó el cielo Yo comer a su amigo, si se liberó el cielo Yo comer a su amigo, si se liberó el cielo Yo comer a su amigo, si se liberó el cielo Yo comer a su amigo, yo comer a su amigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡No queremos! ¡Ahhh! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡ reproduction ¡Nosands menos ¡Un cosa Porque ¡es unita ¡ Universal ¡ sticking ¡ở哪裡 ¿Cómo se llama el instrumento? Es un cantarito, mira Debo en tu tumba Con su follera colorada ¿Cómo la mueve? ¿Cómo la goza soledad? Con su follera colorada De aquí para allá, de allá para acá mi soledad Con su follera colorada ¿Cómo la mueve? ¿Cómo la goza soledad? Con su follera colorada ¡Ay, todo malete! ¡Qué finazos estás acabando! Mira, acá llegó otra Ahí llegó otra, llegó la zaparecita ¡Báilale, pues! ¡Vamos! Yo también quiero la rebocarla Acá se la quineaba Yo también me lo veo ¡Esta es Lucina! ¡Luciana! Yo también estoy llando ¡Jajaja! ¡Yo abierto la zapabuilla para mi mañana! ¡Yo abierto la zapabuilla! ¡ etaente, oек! ¡No ruego de porros! Ay que bien, bien acompañado Hay una otra rubia Hay otra rubia Báilele pues, báilele pues Ahí tiene cena, ya Agárrate a ver tus torres A ver tus torres Está listo ¡Te quiero a todos! ¡Esta pichica pechugona está! ¡Hola! ¡Hola guapo! ¿Cómo estás? ¡Bien corazón! ¡Bien corazón! ¡Bien corazón! ¡Qué bonito! ¡Que llegando la hizo, compadre! ¡Had llegado! ¡Had llegado, mira! ¡Had llegado! ¡Gracias! ¡Pues que te viendes! ¡Had llegado por aquí! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas, no te pierdas! y y y y y y y y Venga, venga, venga Ya agarró tu papá Tu tienes esa puerta Esa no te sirve Beto Ya esta muy vieja Esta como la chofera Y la virtud le dice Beto Agarró Ay sus pases, acá esta baiglando sola no te mandes brocha no te mandes ay chiquita ay chiquita ay mía quesita ay mía quesita tu tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ay mía quesita ay mía quesita como te llamas tu chaparra como te llamas Luciana ay mía quesita ay mía chaca ché bracha la hiciste a te agarrarte algo bueno a huevo 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 Ahí está como aquí en el barrio Y allá está su señora esposa Ofelia, no te escondas, Ofelia No voy, ya fue Aquí está el consentido Sireño, el chulo Saludos, saludos, mi raza Hay que dejarnos grabar, hay que dar huellas Porque no sabemos a qué hora nos canto grabar A ver, me llena, me llena A ver, me llena Eso Acá está tu parejo Acá tú, con este Dale, como está Fidel Vamos a Fidelina Dale, pal, Lucino ¿No viste? Dale, dale Arrímate pues Fichi, está muy lejos de la pareja Apriétala Aquí traemos a esta, ¿cómo se llama? Esmeralda Esmeralda Aquí viene la chica de la tarde Ya la hiciste No, no, no No, no No hay, no hay, no hay